¿Qué tal amigos de Liderazgo 101? Yo soy Tomás Hernández, certificado como comunicador y líder competente por Toastmasters International. Ayudo a las personas a ser mejores líderes y hablar en público. Busco siempre nuevas formas de hacer las cosas bien. El guepardo y la gacela. Entonces, quiero empezar haciendo una pregunta. Si usted fuera un animal salvaje, ¿qué le gustaría ser? ¿Un guepardo o una gacela? Dice John Maxwell, en su libro Aprendiendo del Fracaso, que cada mañana el guepardo tiene que levantarse y correr más rápido que la gacela más lenta de la selva, o de lo contrario, morirá de hambre. Por otro lado, la gacela cada mañana se tiene que levantar y correr más rápido que el guepardo, o morirá en sus garras. En conclusión, no importa si usted es un guepardo o una gacela. Usted debe levantarse todos los días y empezar a correr. Esta metáfora nos enseña que tenemos que estar en movimiento, estar listos para cometer errores y dominar el miedo. Nunca nadie ha conseguido nada sin moverse, sin perseguir un sueño. Hay personas que esperan que su vida cambie sin hacer nada. Dice Jim Brown, si siempre haces lo mismo, si siempre haces lo mismo, siempre obtendrás el mismo resultado. O sea, no puedes esperar que las cosas cambien sin tú cambiar. Debemos estar listos para aceptar los errores y aprender de ellos. Dice también John Maxwell, que si estás cometiendo errores, es porque estás en el camino de hacer algo grande. Si no cometes errores, es porque no te estás moviendo lo suficiente. Decía el famoso inventor Thomas Alva Edison, no he fracasado, solo he descubierto mil formas de cómo no hacer este proyecto. Bien. La tercera enseñanza de esta corta parábola que hace Jim, John Maxwell, es que debemos vencer el miedo. Dice John Maxwell que hay lo que se llama un círculo del miedo, que se define así. Uno, el miedo en sí. Dos, la inacción, que es el resultado del miedo. Tres, inexperiencia. No tienes experiencia porque no haces nada. Y cuarto, incapacidad. Entonces, la misma incapacidad te vuelve y te lleva al miedo y por eso él lo define como el círculo de miedo. En ese mismo libro, aprendiendo del fracaso de John Maxwell, él nos muestra una escalera que entiendo que nos puede servir para salir del círculo del miedo. La misma describe el sentimiento en cada peldaño que subimos enfrentando el miedo. Imagínense una escalera de cinco pasos. Cuando vamos a afrontar una situación que nos da miedo, primero, sentimos miedo, bueno, porque tenemos miedo de parecer tontos. Eso puede ser la razón, digamos. No queremos hacer algo por eso, porque tenemos miedo de parecer tontos. Pero damos el paso, ¿verdad? Y seguimos al segundo escalón. Ahora parecemos tontos. Pero seguimos. Subimos el tercer escalón. En este somos unos tontos. Pero no nos quedamos ahí. Cuarto escalón. Alcanzamos el éxito. Y ya un quinto escalón nos enseña que nos volvemos expertos. Entonces, hay que subir esta escalera del éxito. Primero, sentimos miedo de parecer tontos. Segundo, parecemos tontos. Tercero, somos unos tontos. Cuarto, alcanzamos el éxito. Y quinto, nos volvemos expertos en cualquier cosa. Si vemos los retos con este pensamiento de la escalera, sin duda comprenderemos que el éxito está en movernos, aprender de los errores y dominar el miedo. Ahora, ¿cómo definimos el éxito? Según la Real Academia de la Lengua Española, el éxito es el feliz final de un negocio o de una acción. Para mí, el éxito, en el contexto de este discurso, es lograr el propósito de vida, aquello que te hace sentir verdaderamente realizado y que es diferente para cada quien. Según Víctor Frank, psiquiatra que estuvo recluido en los campos de concentración nazi, en su libro El Hombre en Busca de Propósito, él dice, todo aquel que tiene un qué, encuentra un cómo. El qué es el propósito de vida. El cómo es el liderazgo. Asimismo, Ralph Smedley, creador de Toastmasters, también nos enseña esa misma línea, que el liderazgo es el camino a una vida con propósito. Ahora bien, debemos ser cuidadosos cuando definimos nuestro propósito. Este no debe ser, por ejemplo, tener mucho dinero. Dice Tony Robbins, ¿Quién quiere tener millones de papeles con la cara de nuestros próceres impresas? O sea, mucho dinero. ¿Quién? Lo que las personas quieren es disfrutar las cosas que se pueden hacer con esto. Ser independientes, buscar la felicidad. Tampoco tu propósito es ser un líder. Como dije anteriormente, el liderazgo es el camino. Tu propósito como líder debe ser mejorar la vida de las personas. Es por eso que para mí, Rafael Leónidas Trujillo, el dictador dominicano, Charles Manson, el famoso criminal estadounidense, ni Hitler, se pueden considerar líderes, pues buscaban ventajas para sí mismos y actuaban en contra de la moral. Nos toca entonces a cada uno de nosotros encontrar nuestro propósito tomando esta guía y yo diría que podemos empezar con la recomendación que hace Napoleón Hill en su libro Piense y hágase rico. Dice, Bueno, debemos complementar esto con que después debes fijarte metas y tomar acción. Ser perseverante, llenar nuestras mentes de pensamientos positivos y tomar acción. Sobre todo, debemos recordar que no importa si eres un guepardo o si eres una gacela. Dice John Maxwell que cuando amanezca, debes empezar a correr. Si tienes preguntas o comentarios, no dudes en contactarme en tomedi.yahoo.com y aprendamos nuevas formas de hacer las cosas bien. Hasta la próxima. Chau. Chau.